¡Hey! ¿Qué pasa a todos? Yo soy Pachipigias, posiblemente el gamer más banco del mundo Y estamos aquí en Skyblocks Skywars, donde vamos a hacer A ver Vamos a hacer una gran Una gran matanza A ver, vamos por aquí, vamos a ver que tenemos ¡Moder, amor hermoso! Vale, bueno, de momento Tenemos aquí cositas Voy a bajar un poquito el volumen de esto A ver Tenemos, ahí va, ahí va, verás tú Esto va a acabar mal De momento ya vamos a empezar Ya vamos a ir mal, a ver Tengo esto, me voy a poner la mechera Esto, esto, esto Tenemos esto, esto Y los chuletos Vale No estamos mal Vale, aquí tenemos Otro cubo, vale Parece que ya empiezan un poco las hostilidades Madre de la madre hermoso Esto lo puedo reventar Oh, vale, vale, mira Voy a coger la dinamita Que nos va a venir bien Posiblemente para algo Y aquí No tengo mucho más que hacer Vale, esto Aquí tengo el cubo Que posiblemente nos ayude en algún momento Vale, bien Tenemos cubos Tenemos flechas Tenemos Una espada Vamos a asomarnos Vale, ahí tenemos a alguien No sé cómo funciona esto Vale, no sé cómo funciona el... Pero no tengo un arco, ¿no? Tengo nada más que esto Ah, vale Primero se carga Y luego Se tira Ah, vale Estos han hecho... Estos... Pero no se puede hacer amiguitos aquí No se puede... Estos han hecho amiguitos Qué mamones Ay, qué puñeta Podría la gente... Bueno, a ver Vamos a hacer... Intentar hacer cosas con inteligencia Vamos a intentar llegar primero hasta ahí Al hop Vamos a cambiar de una isla a la otra Vale Hemos llegado a otra isla ¡Ostras! Uy, va Vamos a escondernos Me quedo con tus flechas Uy, va Este es pro Vale Esto... Madre mía Esto pinta mal Casi todos son bastante más pros que yo Y vamos a meternos ahí en el follón Madre mía Madre mía No seré yo el constructor, ¿no? Venga, venga, venga Escapamos No voy a decir nada, ¿vale? No voy a decir nada Un besazo Sed felices Y los saltos Y los saltos no son lo mío Hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós, adiós!